Afectación del COVID-19 en las últimas horas, hora de conocer los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Para hoy fueron reportados 13.953 casos nuevos, seguramente dentro de este está el positivo de la esposa del fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo. Fallecimientos hoy a nivel nacional 395. Casos activos 116.975 y veamos el acumulado de casos en el país 2.055.305. Acumulado de muertes 52.523. Veamos lo que sucedió en las últimas horas en el departamento de Antioquia. Contagios 1.001 casos, muerte 42. Casos positivos acumulados hasta el momento 321.321, muerte 5.787. Acumulado de muertes 52.005. Acumulado de muertes 52.005.